Ya no tienes excusa, hoy salió con su amiga y es que pa' matar la excusa Que por tu nombre le pago mal, está dura y abusa Se cansó de ser buena, ahora sé ya quien los usa Que por tu nombre le pago mal, ya no se le ve sentimental, dice que por otro mal no llora Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar, pero la dejó en un sol, será porque con otra está Diciendo que a otra se puede amar, pero dice todo este chanto por nada Ahora soy una nena mala, no sé que andas hablando pilatas, y vos te la mandaste chupala Un shot pa' la pena profunda, y seguimos gastando la fuma Otro shot pa' la mente, no te recuerdo no la atormente Ya no le copia nada, su ex ya no vale nada Se va para la disco y solo quiere beber, pero se confunde con lo que va a tomar Ella se cura con cubia, y el amor pa' la tumba, todos los hombres le suman Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar, pero la dejó en un sol, será porque con otra está Diciendo que a otra se puede amar J.R. C-R-C-R-C-A-R-C-A-R-C-R-C-O-S-E-R-C-A-R-C-O-S-E-R-C-A-R-C-A-R-C-U-S-T-A-C-A-R-C-S-F-S- Iraguetas Las manos bien de arriba, taca, llego el raca, taca. ¿Las burras quieren qué? Las burras quieren qué? Las burras quieren qué? Las manos bien de arriba, las que quieren raca, taca. Baja la cadera, jude la temperatura, toda la noche entera, meniando la cintura. Baja la cadera, jude la temperatura, toda la noche entera, meniando la cintura. La Jenny y la Jenny. K-R-P-L-O. U-Li-Suel-Tras. Donde están las policías, taca, quieren macaca. Las manos bien de arriba, taca, llego el raca, taca. Donde están las policías, taca, quieren macaca. Las manos bien de arriba, taca, llego el raca, taca. ¿Las burras quieren qué? Taca, taca, taca. ¿Las burras quieren qué? Taca, taca, taca. ¿Las burras quieren qué? Taca, taca, taca. Las manos bien de arriba, las que quieren raca, taca. Taca, taca, taca. Baja la perro, papi, que me da algo loca. Me sube el calor, por el trufo no me topoca. Me sube la presión, coge poco y me mata. Tu cintura taca, cojo taca, taca, taca. Baja la cadera, sube la temperatura. Toda la noche entera, meneando la cintura. Baja la cadera, sube la temperatura. Toda la noche entera, meneando la cintura. Dale pa' atrás pa' que recuerde. ¿Dónde están las pulis, sueltas, que quieren mataca? Las manos bien de arriba, taca, llegan raca, taca. ¿Dónde están las pulis, sueltas, que quieren mataca? Las manos bien de arriba, taca, llegan raca, taca. ¿Las burras quieren qué? Taca, taca, taca. ¿Las burras quieren qué? ¿Las burras quieren qué? Las manos bien de arriba, las que quieren raca, taca. Taca, 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 taca. Baja la cadera, sube la temperatura Toda la noche entera meneando la cintura Baja la cadera, sube la temperatura Toda la noche entera meneando la cintura Gracias por ver el video